Iniciamos este ciclo escolar 2022-2023 convocando al 100% de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en las aulas y hemos definido tres propósitos para el presente ciclo escolar. Primero, nos vamos a preparar para implementar el nuevo plan de estudios de educación básica 2022. Maestros y maestras, personal de apoyo y asistencia de educación, autoridades escolares y educativas, estamos asumiendo el enorme compromiso de prepararnos rumbo a esta nueva perspectiva. Más de 9.000 docentes ya se han inscrito en el diplomado para comprender el nuevo marco curricular y aquí agradezco mucho a mis compañeros maestros y maestras, no solo del PRODEP, sino de todas las instancias educativas por este esfuerzo enorme que se está haciendo para la formación continua de los maestros y las maestras. El segundo propósito que nos hemos planteado es fortalecer el nuevo modelo educativo cascalteca. El tercer propósito que nos hemos planteado en este ciclo escolar es consolidar la progresión de los derechos humanos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, así como consolidar las acciones afirmativas, pues se trata del conjunto de medidas de carácter temporal, correctivo, compensatorio y o de promoción encaminadas a generar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. ¡Gracias! ¡Gracias!